Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Diana y hoy les voy a hablar de un tema que me han pedido mucho, que ha sido muy solicitado desde hace mucho tiempo y que apenas hasta ahora es que me decido a traérselos porque además de que estamos en una nueva temporada si no saben de qué les estoy hablando en el video anterior se van a dar cuenta. Vamos a hablar de consejos para hablar en público, tips para hablar en público, mis recomendaciones, lo que yo hago, lo que a mí me funciona y lo que yo les puedo decir que les puede funcionar a ustedes también. Bueno, primero que todo uno debe pensar siempre qué es lo que le genera miedo a hablar en público. Puede ser miedo a que se te olvide, miedo a ponerte nervioso y que se den cuenta, miedo a que se te pongan las manos temblosas y que puedas hacer el ridículo o a que te caigas, a que se te olvide lo que vas a decir, a que la gente se ría de ti. Piensa, piensa, piensa en qué es eso que tú le tienes miedo y empezar como a vencer eso de raíz. Por ejemplo, si el miedo es a que se te olvide, que se te quede la mente en blanco, entonces la solución puede ser que lleves ayudas audiovisuales, notas, diapositivas, ayudas didácticas para que tú tengas tips, frases para que te traiga nuevamente a la idea que llevabas y las retomes. Eso funciona, es súper válido y además es súper importante porque ayuda a que las personas se conecten con tu mensaje o con la exposición o con la charla que estés dictando. Eso es súper clave. Si de pronto el miedo es a que te pongas nervioso, el miedo es a que te tiemblen las manos, evita llevar papeles o hojas grandes porque ahí se va a notar más el nerviosismo, entonces no lleves papeles, no lleves cosas en las manos, trata de no mostrarlas al principio, ya después se te puede hacer un poco más fácil. Bueno, a veces nuestros pensamientos nos traicionan y a veces si tú dices me voy a equivocar, me voy a caer o se van a reír de mí, si vas con esos pensamientos eso es lo más seguro que te pase. Pero la idea no es que lleves esos pensamientos para nada, que bloquees, que canceles esos pensamientos porque si tú dices que eso va a pasar seguramente te va a terminar pasando y eso es lo que precisamente no queremos por Dios. Definitivamente los nervios también aumentan cuando tú no dominas el tema, entonces te tienes que preparar, tienes que hacer el ensayo, tienes que pedirle a alguien, a una persona de confianza que te escuche antes de para que tú más o menos ya vayas sabiendo cómo te vas a desenvolver y cómo te vas a desarrollar. Imagina cuando estás con esa persona que tienes el público al frente para que más o menos te vayas metiendo como en la película y puedas evaluar qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué se te puede olvidar, qué no estás tan seguro. Y bueno, que te prepares también con el tema porque uno realmente no puede hablar de lo que no sabe. Uno tiene que dominar el tema para poderse desenvolver muy bien. Uy, empezó a llover. Otro aspecto que me funciona a mí y que me va de maravilla es ser yo misma. Ser yo misma, no intentar imitar a nadie, no querer parecerme a alguien cuando estoy hablando en público, no copiar a nadie, ser yo misma, utilizar las palabras que yo utilizo normalmente, desenvolverme como soy yo. Eso a mí me ha funcionado y realmente tú lo puedes implementar también. Obviamente uno tiene referentes, uno tiene personas a las que admira, uno tiene personas a las que de pronto uno quisiera parecerse porque uno siente, sabe, reconoce que lo hacen muy bien, pero uno también debe encontrar su propio estilo y con el estilo que uno se sienta cómodo por ahí, meterse por ahí. Y eso es lo que a mí me ha funcionado y por eso yo te digo a ti que seas tú mismo. Siempre me gusta empezar con una introducción que genere conexión. Esas introducciones normalmente funcionan mucho a través de historias. A mí me gusta contar una historia corta de por qué estoy en ese lugar. O cómo fue que se realizó, cómo me llamaron, cómo me contactaron, o por qué estoy ahí, o cuál es mi motivación para estar ahí. Siempre como a través de una historia, como echando un cuentecito, para que la gente se conecte con la historia. Si no eres capaz de hacerlo así, puedes buscar un video en internet y llevar el video si no te sientes seguro, si no te sientes capaz. Pero inténtalo, porque muchas veces las personas cuando escuchan nuestras propias historias se pueden conectar muy fácil, se pueden sentir identificadas y eso va a atraparlos y va a enganchar demasiado. Créeme que es así. Créeme que es verdad. Y si tienes pánico en algún momento de la charla, sientes que el pánico te atrapó, te capturó, no te puedo decir otra cosa más que respira, trata de conservar la calma, toma un sorbo de agua, sonríe, trata de sentir esa tranquilidad cuando sientes cada respiración. Puede sonar muy tonto, muy difícil, muy cursi, también puede sonar, pero créeme que eso es lo único que puedes hacer en un ataque de pánico. Y seguir, y seguir, retomar, no te quedes mucho tiempo tampoco respirando y tomando agua, pero sí trata de recuperar la calma, que es lo más importante. Y al fin y al cabo piensa en qué es lo peor que te puede pasar. Piensa qué es lo peor. Otra cosa que si de pronto piensas qué es lo peor es que te equivoques. Muchas veces uno los nervios nos traicionan y terminamos diciendo un disparate, algo que no es, pues no digas que te equivocaste, no digas, ay hoy me equivoqué, no. Sigue, muchas veces las personas ni notan que uno se ha equivocado. Las personas a veces están tan concentradas y ni siquiera se dan cuenta, entonces puede que un mínimo porcentaje de personas se haya dado cuenta que cometiste un error, pero si tú no lo haces público o si no lo confirmas, puede pasar por alto y realmente va a pasar desapercibido. Créeme que tampoco es motivo para que te empelicules y ahora vayas a decir que todo salió súper mal por algo que de pronto es algo súper mínimo o pequeñito. Y el último es que uno aprende a hablar en público practicando. Si tienes la oportunidad de hablar en público por cualquier motivo que sea, porque te invitaron, porque tuviste la oportunidad de participar, de que llamaron a alguien del público para que fuera a hacer una pregunta o a dar una opinión o qué sé yo, cualquier cosa. No desaproveches esa oportunidad porque uno aprende a hablar en público practicando. Practicando, porque cada vez vas a tener la oportunidad de hacerlo más y mucho mejor y cada vez mejor. Entonces, eso es como tan sencillo. Si quieres hablar en público, empieza practicando. Es posible que la primera vez no vaya a ser perfecta, porque obviamente nadie nace aprendido y métete eso en la cabeza porque eso es así. Pero sí es súper importante que empieces a desarrollar esta habilidad que te va a abrir muchas puertas, que te va a ayudar a mejorar en cuanto a tu seguridad, en cuanto a tu proyección, habilidades comunicativas, sociales, en fin. Son muchas las ventajas. Entonces, hablar en público puede ser algo muy difícil al principio, pero es cuestión de que practiques, de que tengas confianza en ti mismo, de que prepares lo que vas a decir, en fin. De que pongas en práctica todos los tips que te acabo de dar. Y bueno, no siendo más, me despido. Espero que estos consejos te han servido mucho, de que los pongas en práctica. Si de pronto consideras que me hizo falta alguno o tú conoces uno que te haya funcionado y quieres compartirlo en los comentarios, adelante, compártelo y recuerda que yo también tengo redes sociales y que nos podemos conectar por allá para poder tener más interacción. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.